Luego de que las autoridades y José Emilio pues estarían capturando a Rebeca, estaremos viendo de que en esta ocasión José Emilio la estará obligando en todo el sentido de la palabra a que confiese en la dirección exacta donde Rebeca pues tiene a Angelí secuestrada. Esto quiere decir por fin de que José Emilio estará dando con el paradero de su amada. Resulta que éste quedará totalmente sorprendido ya que en ese preciso momento pues donde José Emilio entra al lugar donde está Angelí la misma estará pues desmayada ya que Rebeca no le dio ni agua. Esto quiere decir por fin de que Rebeca estará pagando todos sus daños y prejuicios ya que José Emilio pues éste no tendrá ningún tipo de piedad por Rebeca y como ustedes sabrán el mismo la estaría hundiendo en prisión. Y en otra parte estaremos viendo de que la relación entre Sebastián y Dori pues se estará arreglando ya que Sebastián pues decide hablar con la misma y claro está estará entendiendo el punto de Dori. Y esto quiere decir de que dicha relación pues estará nuevamente floreciendo y ya en el caso de Brian, el malvado de Brian al ser cómplice pues de Rebeca y sobre todo pues de que éste intentó escapársele a las autoridades el mismo también nuevamente será condenado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!